a una entrevistada que estábamos buscando para hablar de un tema que ha sido muy difundido, sobre todo en este verano, en España, hemos leído en algunos despachos internacionales en las últimas semanas, también aquí, por supuesto, los titulares informativos. Y para esto tenemos a Andreina Mujica, periodista en España, fotógrafa venezolana, porque en España, al parecer, hay un descontento, un desagrado, cómo se ha ido llevando la política o la existencia de estos conocidos como Airbnb, que es la plataforma para rentar unidades de alojamiento, y consideran algunos vecinos que no cumplen con las normas residenciales, que se violan algunas también normas locales de su comunidad, del quehacer diario, de la vida diaria. Andreina, bienvenida. Hola, Ginette, un saludo para ti y para todos los radioescuchas de esta hora. Buenos días, Venezuela. Gracias. ¿Qué es lo que sucede realmente y si se siente en España como algo ya del día a día este rechazo a Airbnb? Mira, el problema con Airbnb, en realidad, ya tiene un año, año y medio, que bajo nuevos decretos se ha ido dando como un poco de contención a todo el fenómeno Airbnb. Hay que tomar en cuenta que las personas que tienen una o dos propiedades, o en su propiedad, quieren alquilar una habitación, tienen ese derecho, pero también tiene que haber un control para que no haya una turificación excesiva en las ciudades. Yo que vivo entre Francia y España, porque viajo mucho por cuestiones de trabajo, me doy cuenta, por ejemplo, en París. París es una de las ciudades más turísticas del mundo. Y se va perdiendo en épocas de verano. Ahorita, por ejemplo, que estuve con los Juegos Olímpicos, todo esto, tú sientes que los parisinos se van, se van de París y aquello, bueno, se llena de turismo. Pero cuando tú tienes una legislación que más o menos frena ya la locura, entonces también proteges a la ciudad y proteges la identidad de las ciudades. Eso mismo ha pasado en Madrid, en Barcelona, recientemente que estuve en Sevilla. Pues bueno, hay momentos en los cuales el Airbnb ha copado y también ha modificado todo lo que es la industria de hotelería. Por eso se ha dado el caso, pues que ya hay multas que son muy fuertes. Mira, vamos a ponerte el ejemplo de Nuevo París. Una habitación en una casa de un parisino no te cuesta menos de 70 euros. ¿Qué pasó? Que solo la legislación no te permite que sean más de 120 días al año. Tú vas a ganar alrededor de 8 mil euros. Si te atrapan haciendo trampa, vas a tener que pagar 6 mil euros de multa. Entonces no te va a compensar. En España, como ha sido un poco más enloquecido la cuestión del Airbnb, que es donde más se han quejado, las multas por el Ayuntamiento de Madrid pueden llegar incluso a 30 mil euros. Entonces estamos hablando de que tiene que haber legislación, pero tiene que haber también el derecho a la persona que tiene una propiedad de alquilar una habitación, porque eso también hemos tenido en los últimos años un aumento en la inflación en Europa. Bueno, tenemos la guerra de Ucrania, tenemos el problema gravísimo del Medio Oriente. Hay una cantidad de cosas que ha hecho que el alto costo de la vida se haya disparado. La gente busca fórmulas para poder compensar. Entonces estamos hablando de que tiene que haber un entendimiento entre una empresa, como Airbnb, que pasó de ser una empresa pequeña en el 2007, cuando tres chicos en San Francisco, pues por altos costos, decidieron alquilar como un colchón y terminaron creando una cuestión donde ya hay más de 200 países, creo que llega a 200 países en el mundo. Y consideran que es cierto, como dicen algunos despachos también de prensa, que leemos que gracias a Airbnb o Booking, los crecientes costos de la vivienda se han incrementado, ¿no? Es decir, que como reservan viviendas o reservan partes de una vivienda, por ejemplo, una habitación para el alquiler de Airbnb, en vez de alquiler a una persona pues natural en que resida, también esto tiene un precio mayor porque es un turista, y así después afecta al que quiera alquilar por motivos de residenciales. Mira, efectivamente los precios se han disparado en los alquileres, pero eso también está pasando dentro de la Asamblea del Congreso en España por un entendimiento de los jóvenes y de las personas que necesitan y que quieren, tienen el sueño de adquirir una vivienda. Y se ha puesto muy, muy caro el centro de todas las ciudades, las grandes ciudades europeas. Eso tiene que legislarse, pero también tiene que haber un nivel de concientización. Yo creo que en eso también se está trabajando, pero lamentablemente en este momento, en la actualidad, como te digo, también hay un problema de unos altos costos de la vida por la misma situación que tenemos en Europa con la guerra, con el ataque de Putin a Ucrania, ¿no? Sí está muy costoso, pero también hay una concientización por parte de los propietarios de no alquilar tampoco una cosa. O sea, cuando tú buscas, encuentras. Creo que hay que diferenciar lo que es Booking, por ejemplo, como empresa, de lo que es Airbnb, todavía se pueden conseguir más que nada situaciones de compartir apartamentos. Pero sí, efectivamente, hay una turistificación temible y gracias a Airbnb también se ha desarrollado un nivel de turismo exacerbado en poblaciones. Que no estaban acostumbradas. Sí, 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 es muy fuerte, es muy fuerte. Bueno, Andrina. Eso ahorita hay un freno, eso se está frenando, yo creo que para el año que viene, porque esto además tenemos dos años de nuevas legislaciones y hay que tener en cuenta que eso se le da un tiempo para que la nueva ley se haga efectiva. Hay que seguir observando, sí. Bueno, muchas gracias, Andrina, por tomarte estos minutos para hablar con nuestra audiencia sobre este tema tan interesante que seguro tiene muchas más imbrincaciones y conexiones incluso con el rendimiento del tema hotelero. Muchísimas gracias, Andrina Mujica, periodista. Saludos a todos por allá. Saludos. Periodista en España y fotógrafa también, venezolana. 6.56, vamos con publicidad. Esto es publicidad. Si estás buscando un camión para tu negocio y quieres estar seguro de lo que vas a comprar, visítalos.